Doctora, ¿qué andaban haciendo acá los abogados de CPDH? Sí, estábamos presentando el día de hoy 10 escritos solicitando el cambio de medida cautelar de prisión preventiva a una medida no restrictiva de libertad. Por cuanto tenemos ya dos noticias de presos políticos que presentan síntomas relacionados al COVID-19, entonces la preocupación de que esta persona, de que los presos políticos se contagien del virus dentro del penal y no se le brinde la atención médica adecuada, pues es un riesgo inminente, es un riesgo real. Sabemos que en los centros penales no existen medidas de prevención, no se les permite el ingreso de los materiales para protección y por ende pues nosotros estamos solicitando como organismo de derechos humanos que las autoridades judiciales valoren que pese a que existe un proceso penal en contra de ellos pues lo más importante es salvaguardar la vida de todos y cada uno de los procesados y todos los internos. Y nosotros como Comisión Permanente de Derechos Humanos y que llevamos la representación legal de estas 10 personas que son presas por razones políticas, nosotros estamos solicitando que cambien de medida cautelar, que los procesos continúen porque no estamos pidiendo de que los procesos queden nulos, que los procesos no continúen y estamos pudiendo de que se haga un cambio de medida porque el riesgo está en peligro la vida de los presos políticos. ¿Esta es la tercera vez que hacen gestiones propiamente? Hemos hecho gestiones ante todas las instancias, hemos ido al sistema penitenciario, la modelo, dirigiendo de cargas, hemos ido a donde la ministra de Gobernación, de la misma manera hacerle esta solicitud y ahora la estamos haciendo ante las autoridades judiciales por cuanto conocemos de que ya hay situaciones de contagiados dentro del penal y nosotros queremos que estas personas puedan desencadenarse una consecuencia fatal. Entonces nosotros en este momento presentamos 10 escritos solicitando cambio de medida y vamos a esperar la respuesta de las autoridades judiciales a ver que nos resuelvan. ¿Cuándo podría haber una respuesta? Esta petición también está basada bajo el principio de igualdad constitucional por cuanto el gobierno escarceló el día de ayer, el día de antier escarceló a 2.815 presos comunes y que nosotros pues consideramos que es una medida, una buena medida para evitar el hacinamiento de las cárceles. Esto ha sido una recomendación de organismos internacionales de derechos humanos, pero también el gobierno ha inobservado de que estas personas prisioneras por razones políticas también tienen que ser tomadas en cuenta para un cambio de medida y que puedan guardar su vida en sus hogares y con sus familias. ¿Cuándo podría haber una respuesta por parte de las autoridades? Bueno, vamos a esperar. Los procedimientos en los procesos políticos pues no se cumplen. Entonces vamos a esperar y vamos a seguir instando hasta obtener una respuesta.